Bien, entonces, bienvenida. Vamos a partir la clase de hoy con todo lo que son las instrucciones para la construcción de esta batería de recursos de conciencia fonológica y semántica. Está todo ordenadito porque esta es una actividad que iniciamos ahora y nos acompaña hasta la evaluación clave. Parte de lo que ya han construido va a sistematizarse en una presentación que es la que va a constituir la evaluación clave. Entonces, iniciamos un trabajo de largo aliento en el que vamos a tener varias etapas que son las que yo voy a mostrar ahora. Cada etapa con sus instrumentos evaluativos, con su retroalimentación y que va a generar entonces este producto. Buenos días. Vamos a mantener cierto tu anonimato. Lo entiendo perfectamente. Vamos a entonces a trabajar durante harto tiempo con estos recursos. Por tanto, es súper, súper relevante el que cuenten con protocolos, con instrucciones, con tutoriales, con todos los elementos para que puedan desarrollar su batería de conciencia fonológica y semántica. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el documento que yo he preparado y que va a quedar en el aula. No lo he subido aún, pero una vez finalizada la clase lo voy a dejar arriba. Dice instrucciones para la elaboración de recursos de conciencia fonológica. Fonológica y semántica para niveles de transición 1 y 2. Ese es el público al que vamos a llegar con estos recursos. Lo primero que vamos a señalar es qué es aquello que ustedes deben construir. Es decir, con qué recursos son los que van a tener que elaborar. Entonces, aquí en esta diapositiva dice que tienen que generar dos recursos para conciencia léxica. Que recuerden que dijimos en la clase pasada que tenía que ver con la identificación de la unidad mínima del texto, que es la palabra, ¿cierto? Dos ejercicios de conciencia de rima. Dos ejercicios de conciencia silábica o conciencia de sílaba. Dos ejercicios para conciencia fonémica. Fíjense ustedes que va de mayor a menor. Léxica, silábica y fonémica. Y entre medio está la rima. Y dos ejercicios de conciencia semántica, que todavía no la hemos visto en detalle, así como hemos visto conciencia fonémica. Bien. Vamos a achicar un poquito esto. Estoy ajustando para que se me vea a mí la pantalla sin dejar de verla a ustedes. Bueno. Entonces, ustedes tienen que desarrollar actividades para estimular la conciencia fonológica y la conciencia semántica. Por lo tanto, van a tener que, al final del camino, desarrollar también una cápsula explicativa de en qué consiste cada una de ellas, para ser presentadas a padres, adultos, cuidadores y personal de apoyo técnico. Entonces, cuando pensamos en estas actividades que ustedes van a tener que diseñar, pensamos en dos grupos de destinatarios. Los destinatarios directos de los productos, es decir, los usuarios, son los niños y las niñas. Por lo tanto, tenemos que tener presente cuál es la naturaleza, ¿cierto?, o las características evolutivas en tanto desarrollo lingüístico de los niños en niveles de transición 1 y nivel de transición 2. Pero además, este es un producto que vamos a diseñar y que puede ser tanto, ¿cierto?, administrado por la educadora de párvulos, como por los padres, si se les enseña, ¿cierto?, cómo trabajar con estos recursos, el personal de apoyo técnico, adultos cuidadores. Por lo tanto, ¿cierto?, tiene que ser un producto que venga acompañado necesariamente de las orientaciones para quienes lo apliquen, ¿cierto?, o manipulen este producto para trabajar con los niños y niñas. Y, por otro lado, los niños y niñas que son quienes van a verse favorecidos por estos materiales. Y, entonces, en algún momento, ¿cierto?, vamos a tener que incorporar una cápsula que es como el producto final, ¿cierto?, que va a constituir la evaluación clave. Después les voy a explicar en detalles. ¿Cómo vamos a hacer, entonces, este conjunto de recursos? Primero, como tenemos en este caso, ¿cierto?, una naturaleza de hibridez y tal como yo lo conversé el otro día en la clase del miércoles, podemos hacerlo como recurso íntegramente online, ¿ya? Es decir, como... Como recurso íntegramente online, es decir, con aplicaciones que las hay y las hay muchas para hacer este trabajo, o lo podemos hacer, ¿cierto?, con material concreto. Para todas las que están escuchando esta clase, la condición que yo puse para el desarrollo del material concreto es que, si bien hay un diseño colectivo, es decir, todas las integrantes del grupo, trabajan pensando, diseñando, mostrando y evaluando estos recursos, necesariamente cada una debiera quedarse con un CET. Porque el CET, los recursos funcionan en conjunto, si una se lleva los ejercicios de conciencia silábica y otra se lleva los ejercicios de conciencia léxica, en realidad, ¿cierto?, van a poder trabajar con ejercicios muy aislados y la idea es tener un juego completo. Es como, no sé, si usted tuviera un juego de cartas, memorice, y la mitad del memorice tiene el par y las otras están sueltas. Eso no tiene mucho sentido, por lo tanto, ¿usted qué haría? Optaría por no usar ese juego en el aula, ¿ya? O sea, esa es una primera condición que es parte de el cómo lo vamos a hacer. Luego, con la posibilidad, el que usemos recursos online, es decir, que lo usemos, ¿cierto?, o sea, que lo montemos a partir de las aplicaciones disponibles, necesariamente tiene que dar la posibilidad de que el niño pueda interactuar con los recursos. O sea, cuando yo llego con un juego al aula, sea cual sea, supongo que yo llego al aula con esto, que es un story cube, ¿cierto?, que no sé si lo conocen, que es un set de dados para contar historias. Entonces yo voy, ¿cierto?, saco los dados, lo tiro, y voy armando historias desde la oralidad con la secuencia que allí me aparece, o si voy a jugar, ¿cierto?, con recursos como este, que son cartas de lugares del mundo, banderas del mundo, que son recursos muy interesantes para trabajar con los niños. Otro, ¿cierto?, otro, estaba hablando recién yo de estos memorices, que este, por ejemplo, es una fichita que está guacha, por lo tanto, no funciona, está fuera del juego. Bueno, cualquiera sea el recurso que uno va a utilizar, debe necesariamente ser manipulable por el niño. ¿Ya? Es decir, yo no podría mostrarle al niño una foto de este producto, sino que tendría que tener el diseño de este producto en condiciones de presencialidad, es decir, con material concreto, o si lo hago interactivamente, necesariamente tiene que estar configurado para que el niño toque, presione, manipule, mueva el joystick, ¿cierto?, haga distintas funciones que le permitan interactuar de manera directa con la plataforma, aun cuando, ¿cierto?, requiera o sea provechoso tener al adulto al lado. El adulto es el que le va dando las instrucciones, pero los niños deben poder interactuar con los recursos. A eso me quiero referir. Y para eso, vamos a explorar una serie de recursos interactivos que son aplicaciones que han venido, ¿cierto?, a resolver buena parte de las necesidades que han tenido los profesores y profesoras en estos tiempos, ¿cierto?, de educación a distancia, como el Live Worship, que yo se los mostré en la clase del miércoles, que es este generador de fichas interactivas que tiene una ventaja por sobre cualquier otro y es que permite, ¿cierto?, ponerle voz a las actividades, que es fundamental en este trabajo. El Geniali, que también, si no lo han usado, lo van a usar porque el Geniali es una condición de la evaluación clave. El montar finalmente todos estos productos que ustedes van a diseñar en una sola plataforma que es el Geniali, porque el Geniali es un recurso, es un de estas extensiones de Google y está puesto, ¿cierto?, allí junto con el correo como aplicaciones de uso frecuente. Y no es más que una plataforma donde uno va montando recursos, ¿cierto?, y permite la interactividad. El WordWall, que es otra herramienta para crear actividades, y sin duda hay otras más, y ustedes pueden encontrar y descubrir otras más, pero estas al menos son para las cuales yo he preparado y he buscado tutoriales que les voy a dejar, como les voy a mostrar pronto, en una pestañita donde ustedes van a tener todo el acceso a recursos que puedan usar. Dijimos que el trabajo era en grupo. Es una condición indispensable. O sea, no hay posibilidad de hacer trabajos individuales porque esto es mucha pega. O sea, es un trabajo que requiere una alta demanda, ¿cierto?, de tiempo y de tener un partner, un amigo, un compañero, un equipo con quien tomar decisiones, con quien darle sentido a las actividades que estamos haciendo. Y acá, ¿cierto?, en el último rectángulo, dice que, ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo las cápsulas que dispondrás para acompañar cada ejercicio. Yo voy a hacer mucho modelamiento de esto, entonces les voy a dejar por un lado todas aquellas cápsulas que tienen que ver con con los tutoriales, pero también con ejemplos de baterías que tengo de compañeras de la misma carrera de años anteriores, de compañeras de educación básica, que les van a permitir a ustedes mirar cómo se hace. Si tienen preguntas chicas, me van interrumpiendo nada. Bien. ¿Cómo se evalúa un trabajo de estas dimensiones? Vamos a tener tres procesos evaluativos asociados a estas baterías. Un proceso, todos los procesos son sumativos, es decir, aquí no hay procesos formativos, sino que todos son sumativos, y esto es lo mismo que ustedes pueden encontrar en el sílabo que yo les dejé en la primera pestaña y en el programa. Solo que, en este caso, ¿cierto?, en el programa ustedes van a encontrar que dice entrega de un póster, que en este caso, ¿cierto?, el póster es lo que básicamente cambia por la entrega, ¿cierto?, de la versión final. Vamos a tener un avance uno, que es el 10% de la calificación final, que se entrega el 11 de noviembre, es decir, tienen 11 semanas, dos semanas y un poquito más, para presentar este primer avance, en que lo que ustedes hacen es mostrar un ejercicio de cada tipo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que muestren un ejercicio de cada tipo? Porque la retroalimentación que reciban de mi parte les va a permitir hacerle ajustes a ese ejercicio y luego, ¿cierto?, diseñar el otro sin mayores problemas, porque recuerden que tienen que hacer dos de cada tipo. Esta parte se entrega simplemente, ¿cierto?, como un documento donde ustedes ponen la categoría, ¿cierto?, a la que corresponde el ejercicio, por ejemplo, ponen conciencia léxica y luego ponen el link, ¿cierto?, supongamos que lo diseñaron en Live Worksheet, ponen el link al Live Worksheet y hay una tercera columna, un documento que va a estar subido, donde viene mi retroalimentación. Entonces, esa primera parte se entrega el 11 de noviembre y les va a permitir a ustedes ver qué fáciles son los recursos con los que van a trabajar, porque de verdad que la construcción de fichas interactivas es bastante fácil, el WorkWall es bastante fácil, ¿cierto?, y otras aplicaciones que ustedes puedan encontrar para hacer ruletas, para tirar los dados, bienvenidas sean, les van a permitir usarlas y paralelamente estar pensando en estos dos. Luego, hay un avance 2, ¿cierto?, que es el 30% de la calificación cuya entrega es el 17 de noviembre. Ahí podemos movernos todavía para el 19, para el 20, para el 21, pero le puse el 17 de noviembre, que es que una vez que usted ya recibe, ¿cierto?, la retroalimentación, ustedes pueden dividir equipos, ¿cierto?, por eso es que yo les he puesto 4 como número par, 5 ya así, estirando un poquito la situación, pueden dividir los equipos y un equipo corrige, ¿cierto?, lo que haya que corregir de la retroalimentación y el otro puede estar paralelamente diseñado. ¿Qué se entrega en este avance del 30%, lo mismo, se entrega nuevamente la tabla, pero ahora, ¿cierto?, con los recursos que han diseñado. 17 de noviembre es también porque yo tengo que hacer revisión de estos recursos, supongamos que son 5 grupos, ustedes son casi 50, son como 10 grupos, 9 grupos los que se van a conformar. Entonces, igual es un trabajo de revisión muy minucioso que yo hago, voy pinchando todos los links, voy haciendo un protocolo donde les voy devolviendo todas aquellas cosas que yo observo. Y ahí, ¿cierto?, terminamos con la primera parte porque luego esperamos la fecha que nos asignen para la evaluación clave porque el producto final se entrega en la evaluación clave. ¿Qué es este producto final? Todos los recursos, ya no sueltos en esta tabla, sino que montados en una sola plataforma. Todavía estoy viendo cómo lo hacemos, ¿cierto?, en la entrega, si es que alguien decidiera hacer material concreto, que yo creo que van a ser las menos, por una cuestión de costos, hacer recursos interactivos no tiene ningún costo y cualquier actividad que nosotros hagamos de material concreto lo tiene. Ahora, la libertad existe y entonces yo veré, ¿cierto?, cómo reemplazo este Genialy por una plataforma donde estén montados todos los recursos, una caja, tal vez, no sé. Ahí tengo que pensarlo porque las dos últimas versiones de este curso han sido de esta naturaleza, entonces no hemos tenido experiencias de baterías en concreto hace mucho rato. Esta versión final es que ustedes tomen todo lo que han construido y lo suban a un solo sitio donde está la bienvenida para el niño o la niña, la animación, cierto, que ustedes le puedan poner o la invitación a que desarrolle las siguientes actividades, etc. Entonces, viene esa versión final en Genialy, que es otra plataforma muy sencilla de usar, más un instructivo, cierto, recuerden que tenemos unos destinatarios que son los niños para quienes está construido el Genialy, pero también tenemos unos destinatarios que son otras educadoras, su personal de apoyo, padres, madres, cuidadores que pueden trabajar con estos recursos en casa, siempre y cuando de la voz de la especialista que es usted venga este instructivo que además, cierto, tiene el fundamento teórico de por qué es necesario trabajar con estas actividades. Y ese es el otro 30%, cierto, 30, 60, 70, y la evaluación clave, ahí tengo que ordenar un poco los porcentajes porque la evaluación clave tiene 30, 60, 70, bueno, hay un proceso de coevaluación también que hay que incorporarlo. Ahí voy a ajustar bien lo de los porcentajes, algo me está haciendo ruido. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el tema de la, de esta batería? Y para eso, cierto, en las diapositivas que vienen, hay súper valiosa información respecto de cosas que discutimos en clase y que ustedes han estado leyendo. Primero, recordar que, cierto, cuando hablamos de conciencia fonológica, estamos hablando fundamentalmente de la manipulación de los sonidos que componen la lengua. recuerden ustedes que decíamos que una cosa es ser usuario de la lengua y otra cosa es esta capacidad que tenemos de distanciarnos, por decirlo de una manera metafórica, distanciarnos de la lengua para reflexionar acerca de ella. Y es distinto que yo diga, por ejemplo, voy a buscar una palabra fácil, es distinto que yo diga lápiz, el lápiz es un objeto, a que yo diga l, a, i, s, que son los sonidos que componen la palabra lápiz. Y que diga, entonces, lápiz tiene l, a, i, tiene cinco sonidos. ¿Ya? Y esos cinco sonidos, cierto, son los que conforman la palabra lápiz. ¿Por qué es importante este ejercicio? Me avisan si me he quedado pegada porque me tiró un aviso de conexión inestable, por favor. ¿Por qué es importante? Porque esos sonidos, cierto, como sigue en la flechita naranja, fíjense ustedes en la flechita naranja que baja, van a permitir posteriormente la asociación de ese fonema con un grafema, que es el proceso, cierto, que está a la base de la escritura. ¿Ya? Y sabemos que el desarrollo de la lectura y la escritura está fuertemente ligado a la capacidad que tengan los niños de las capacidades o las competencias metalingüísticas que los niños tengan. Y no solamente es el sonido, sino que es la separación silábica que permite, tal como yo lo expliqué en una clase, y esa clase está grabada, cierto, permite, por ejemplo, que luego los niños puedan identificar en una palabra sílabas tónicas y sílabas átonas, ya recuerden que la sílaba tónica era aquella donde se cargaba la voz, sílabas átonas que va a permitir también el proceso luego de aprendizaje de las reglas ortográficas, pero también que en esta identificación silábica, cierto, el niño o la niña pueda aprender fenómenos como el diptongo y el hiato, ya, que son elementos fundamentales de la constitución de una palabra. También decíamos la necesidad de que aprendan, cierto, a distinguir esta unidad mínima del discurso del texto que es la palabra, porque eso les permite, cierto, acercarse a la construcción de frases, oraciones y luego de texto. Entonces, todos elementos que son fundamentales para el desarrollo de la lectura y la escritura, que también está íntimamente relacionada con la conciencia semántica, que es esta capacidad para otorgar un significado a un significante, a una palabra, que ha sido establecido arbitrariamente para denominar un concepto. Por ejemplo, esto es un lápiz, esto es un lápiz, esto es un lápiz y esto también es un lápiz. ¿Ya? Fíjense ustedes que hay una denominación común para lápices que son súper distintos entre sí. Este tiene una goma atrás, este tiene un pinocho, este es un lápiz que tiene, cierto, múltiples funciones para poner colores, este es un simple lápiz de pasta y así podríamos seguir, cierto, pensando en distintas características de lápiz. Aquí tengo otro, cierto, un lápiz metálico, más pesado, pero que sigue siendo un lápiz. Fíjense ustedes que esa denominación lápiz es arbitraria, es decir, este objeto pudo haberse llamado cuchara y este pudo haberse llamado lápiz, pero la denominación es absolutamente arbitraria, no responde necesariamente a ningún tipo de lógica o de regla. Y el niño tiene que aprender que esa denominación sirve para todos aquellos objetos que tienen características en común. ¿Cuáles son? Que me permiten escribir, ¿ya? Y que pueden ser de pasta, de mina, portamina, rojo, azul, bicolor, cierto, estos que vienen por los dos lados. Pero esto no es un lápiz, este es un plumón y es otra categoría que comparte los mismos rasgos con lápiz, pero que tiene otra denominación, ¿ya? Se llaman marcadores, también los llaman hoy día los niños. Plumones como de mi época, pero marcadores, mi hija al menos le dice marcadores. Y fíjense ustedes que tenemos la misma historia, o sea, podemos tener de distintos colores, podemos tener de distinto tamaño, ¿cierto? De distinto grosor, pero siguen compartiendo características comunes. Entonces, cuando los niños empiezan, ¿cierto? A adquirir el lenguaje, esto ya lo vimos, ¿cierto? Suelen denominar, no sé, guau, a todos los animales que comparten características comunes y esa es como la misma lógica de la que yo les estoy explicando. ¿Qué se hace en este caso? Trabajamos con redes semánticas, campos semánticos, familias de palabras, ejercicios que todavía no hemos visto, pero que ustedes van a tener que incorporar. Dos ejercicios de conciencia semántica, que también potencia, ¿cierto? El desarrollo léxico y facilita o impulsa la lectoescritura. Ahí está, ¿cierto? Entonces, tenemos conciencia léxica de rima de sílaba y fonema, que eran las que componían la conciencia fonológica y aquí hay un cuadro que es súper importante. Entonces, yo les pido ahora que pongan mucha atención porque esta es la instrucción más relevante quizás que yo puedo darle y donde más errores se cometen cuando se está haciendo el diseño. Fíjate que allí dice, ¿cierto? Que tenemos que recordar necesariamente que el niño y la niña con los cuales ustedes trabajan y que incluso con los que trabajan las profesoras de educación básica durante toda la primera parte de primero básico no son lectores. No son lectores. Pero esto no implica que no puedan interactuar con una variedad de recursos diseñados para trabajar conciencia fonológica siempre y cuando cuente con instrucciones precisas y oralizadas. Esto quiere decir que cuando yo vaya a hacer el diseño tengo que estar todo el tiempo pensando en que este niño o niña no va a leer instrucciones ni va a leer textos. Por lo tanto, todo el diseño se tiene que hacer a partir de la interactividad con oralidad. En ese caso, vuelvo atrás, el Live Worksheet es perfecto porque permite grabar audio. El Genially es perfecto porque permite poner audio. El WorldWare que es otra plataforma no permite poner audio. Pero también es posible que ustedes hagan sus propias cápsulas de audio incluso saliendo ustedes para ponerlas antes de un ejercicio usando algún grabador de pantalla que puede ser tanto Meet como Zoom y el que a mí me gusta mucho que los estudiantes lo ocupen que es el Screencast. Que no sé si han tenido oportunidad de escucharlo pero también les voy a dejar un tutorial. Que es un programa gratuito tiene una versión gratuita que graba hasta 12 minutos que graba la pantalla. Entonces, el año pasado cuando tenía estudiantes que querían mostrarle a los niños instrucciones una de ellas se grababa hacía una cápsula chiquitita y le mostraba a los niños lo que tenían que hacer cuando estaban trabajando con World One por ejemplo que no tiene audio. ¿Ya? Bien. Entonces, el primer desafío acá nuestro primer gran desafío es definir bien los ejercicios y aquí yo les he puesto de las buenas y de las malas. ¿Ya? Voy a tener que checar esto. De las buenas y de las malas. ¿Qué está bien? Que se le presenta a los niños y niñas por ejemplo una oración y ellos deban marcar en recuadros según la cantidad de palabras que está teniendo. le doy un audio a mis niños y les digo escuchemos el audio y marquemos abajo cuántos cuadritos ¿cierto? representan la cantidad de palabras que estamos escuchando. Si ustedes se fijan en una instrucción como esa no hay necesidad de que ellos o ellas ¿cierto? lean sino que simplemente tienen que escuchar. ¿Qué no estaría bien si yo estoy trabajando con ciencia léxica? Es que le presente a los niños una oración que está en desorden y que ellos tengan que armarla. Por ejemplo zapatos puse me se los doy por escrito ¿cierto? Y lo que estoy evaluando aquí no es ni conciencia fonológica ni conciencia léxica sino que estoy evaluando conciencia sintáctica y me fui para otro lado. E incorporé un ejercicio que es de conciencia sintáctica y no es conciencia fonológica. En el entendido de que alguien crea que esto es conciencia léxica. ¿Ya? La conciencia sintáctica es la capacidad de reflexionar sobre los aspectos sintácticos del lenguaje y ejercer control sobre la aplicación de reglas gramaticales. Es decir acá debiera estar el pronombre ¿cierto? Al comienzo el verbo y luego el objeto directo. ¿Ya? Ese es un error que uno puede cometer cuando está trabajando por ejemplo conciencia léxica. Ya. Otra situación que se puede dar cuando trabajemos conciencia sintáctica en niveles de transición es que tenemos que fijarnos súper bien y nuevamente voy a lo mismo es que el ejercicio no esté mediatizado por la habilidad de lectura. Fíjense ustedes que yo les he dejado aquí avísenme si dejé de presentar porque me el internet estaba como ahí profe dejó de presentar ya de nuevo es que lo bajé porque estaba estaba inestable mi conexión entonces justo ahora me tengo que conectar al ejercicio ya fíjense ustedes en este ejercicio vamos a ir a este ejercicio este es un ejercicio cualquiera que yo tomé de LiveWorship que tiene algunos errores y que los vamos a mirar ahora fíjense ustedes que ahí le falta el tilde la palabra sílaba ya pero vamos a mirar dice reproduce el siguiente video Fiesti Kids presenta las sílabas con L para niños ya ahí quiero que los detengamos cuando trabajamos con los niños nunca nunca usamos el nombre de la letra no es M no es L no es la X ni es la no sé la B sino que es el sonido de la letra L V V ese es el el ese es ahí es donde nos posicionamos para trabajar el nombre de la letra ¿cierto? no tiene ninguna utilidad ¿cierto? y no responde al enfoque equilibrado con el que los niños luego aprenden a leer en el colegio para un adulto está perfecto saber que esto está aquí es una S pero lo que necesita saber un niño o una niña es cómo suena no cómo se llama ¿ya? por lo tanto aquí fíjense ustedes que esta es una actividad que está tiene mucho potencial yo la elegí porque no está mala tiene mucho potencial y si yo fuera evaluadora de esto le diría mira es pertinente que tú construyas una actividad que le pongas un video a los niños primero para que lo vean porque ese video ¿cierto? es fundamental para la actividad que van a hacer abajo está bien solo que hay cosas que ustedes tienen que mejorar y en ese caso ¿cierto? estaba el nombre de la ley recuerden que aquí está trabajando a nivel de sílabas lo lu la le li lo lu palabras con la ya perfecto entonces aquí donde falta un audio para la instrucción dice escucha la palabra ya sabemos que esto es argentino y elegí con qué sílaba comienza entonces esto está muy bien mire ladrillo ladrillo lo único que tiene que hacer un niño y una niña acá es escuchar pero aquí no hay audio y el live worksheet permite ponerle audio a cada uno de los recursos que nosotros usen ¿qué pasa aquí? aquí se comete el error que yo estoy pidiendo que no se cometa ¿qué es? que necesitas explícitamente que los niños lean porque aquí dice ladrillo ladrillo ya pero ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? si los niños no leen legumbres ya ¿qué está bien que el niño marque? lija lona luces ya fíjense ustedes que aquí hay que unir con flecha esto es otra cosa que se puede hacer limón león lana y me queda cierto luna luna y loro miren este arrastra la sílaba correspondiente a cada imagen entonces tenemos lata leche lucierna fíjense todos los ejercicios que se pueden hacer acá lima lámpara no se me quiere fijar no se me quisieran fijar ya entonces terminado fíjense que está súper bueno el ejercicio pero esto cierto tiene un problema que es que no tiene los audios entonces este programa o esta aplicación más bien dicho esto no es un programa es una aplicación permite que nosotros pongamos audio en todo entonces un niño podría apretar aquí lata y podría apretar aquí que diga la le lu y tendría que identificar esas son una de las cosas que sobre las cuales hay que tener es cierto mucha atención conciencia de rima cuando hablamos de conciencia de rima los niños y las niñas por turno deben decir por ejemplo algún animal que rime con su nombre ya eso es conciencia de rima tengo aquí una actividad para mostrarles están sin audio ya sin audio ustedes podrían hacer actividades con esta ah esta está con audio miren lo que no está con audio mira está todo con audio miren seleccionan un sí cuando sean rimas o no cuando no lo sean son rimas fíjense que este está súper bueno rana lana sí no todo está con audio rima fantasma mariposa a esta altura ya el niño ya aprendió que la X es que no rima queso hueso manera fíjense que esa actividad está perfecta está perfecta ya aquí yo puedo comprobar mi respuesta y me va a dar un 10 de 10 ya esa actividad está buenísima conciencia de fonema los niños y las niñas por turno esa era conciencia rima se me se me se me se me movió conciencia de fonema ya sabemos que un fonema es la unidad fonológica mínima en un sistema lingüístico sabemos que es indispensable para el proceso de adquisición de la lectura sabemos que la conciencia del fonema implica la habilidad de manipular los fonemas que componen una palabra que está bien y que no funciona por ejemplo que no funciona que le demos a los niños cierto la letra la letra y la letra fíjense ustedes que está todo con sonido menos la letra ya entonces aquí lo que tiene lo que tendríamos que hacer es que la letra estuviera con sonido y los niños pudieran marcar haciendo sonar todos aquellos sonidos que comienzan con este mismo que está acá arriba ya fíjense ustedes que aquí lo que hay que hacer este es un ejercicio que está bien aquí los niños tienen solo objetos no tienen ni una letra solo objetos dice manzana y pera comienzan con el mismo sonido no casa y cama comienzan con el mismo sonido el niño va a decir la sílaba en realidad acá sí fíjense que este es un buen ejercicio que cumple cierto con el requerimiento de que los niños y niñas no necesitan leer para poder hacer el ejercicio y los ejercicios de conciencia semántica no los voy a explicar todavía cierto porque ahí me quiero explayar hay harto que quiero mostrarles ahí ya les dejé los dejé en este mismo powerpoint para poder que tengan todo sistematizado después bien ¿cuáles son las orientaciones generales entonces para la realización de estas actividades que ya partirían esta semana en el trabajo que ustedes tienen que realizar primero yo les voy a dejar un protocolo donde está el paso a paso de todo lo que tienen que hacer de aquí a la evaluación clave descargar protocolo que lo voy a tener el miércoles listo para que lo revisemos y las pautas de evaluación que también van a estar listas de los distintos momentos del desarrollo de la batería de actividades de conciencia fonológica y conciencia semántica entonces van a tener las tres los tres instrumentos evaluativos el de la primera entrega el de la segunda entrega el de la evaluación clave ¿ya? recuerda que el desarrollo es exclusivamente de tipo grupal procura revisar los ejemplos que voy a dejar en el aula les voy a dejar ejemplos de años anteriores de ejercicios cierto construidos para cada una de las conciencias van a disponer en el aula también de una pestaña nueva una pestañita nueva con tutoriales para el uso de recursos entonces no sabe cómo usar el live worksheet vaya y mire este tutorial son súper sencillos de usar y más bien intuitivos para ustedes no va a ser ningún desafío se debe procurar maximizar la participación de cada integrante al final de la asignatura la evaluación clave deberán coevaluarse hay un porcentaje allí que es la coevaluación el producto final que es el que va a la evaluación clave consiste en unir todos los recursos en una plataforma Genialing para aumentar la interactividad más un documento para explicar desde los fundamentos teóricos y didácticos la utilidad de este recurso adicionalmente deben presentar una cápsula grabada esto también es para la evaluación clave una cápsula grabada en Zoom Loom Screencast Meet u otro que presente el producto final como una forma de acompañar visualmente el documento entonces ustedes presentan el producto está cierto el instructivo de uso y además están los recursos montados en un cliente todo eso finalmente constituye la evaluación clave ¿cuál es la naturaleza del trabajo que tienen que hacer en esta evaluación clave tienen que argumentar decidir diseñar sintetizar y organizar o sea hay una serie de competencias que están a la base del trabajo final y eso es lo que quería comunicarles hoy quería comunicarles hoy y que tiene que ver yo hice una clase hoy día un poquito más reducida pensando en que iba a haber poca audiencia no era mi intención tampoco explicar lo de conciencia semántica hoy día lo voy a explicar el miércoles y a quienes están presentes en la clase agradezco su presencia y a quienes no están esta cápsula es indispensable que la revisen el PPT va a quedar subido y el miércoles podré responder preguntas relativas cierto a algún aspecto que no se haya entendido ya